Los más jóvenes toman la palabra en todo el mundo para exigir que se pongan en marcha alternativas reales y viables para luchar contra el cambio climático, una reivindicación que aquí en Almería se ha llevado a cabo en la universidad, donde se ha protagonizado una sentada en la que han advertido que el último informe del panel intergubernamental del cambio climático advierte que nos quedan sólo 11 años para evitar la catástrofe climática, por lo que piden a los dirigentes políticos que se dejen a un lado la lucha electoral y que se centren en poner en marcha políticas medioambientales eficaces. Para reivindicar que se hagan unas políticas reales contra el cambio climático, porque estamos muy preocupados ya no sólo además por el planeta, por todo lo que nos rodea, que es lo que nos da la vida, sino además por nuestro futuro, porque estamos viendo que el futuro que nosotros vamos a tener depende también del trabajo que hagan las generaciones anteriores. Y si el sistema de producción y consumo sigue siendo tan nocivo contra el medioambiente, eso va a repercutir en nuestra propia salud y en nuestro propio futuro. Es un acto de concienciación a toda la universidad porque realmente si no hacemos algo, no actuamos y tiene que venir desde nosotros, desde la gente más joven, que somos los que tenemos este poder de concienciaciones en todas las generaciones venideras. Si realmente no actuamos ahora, estamos viendo que no vamos a tener un futuro ni para nuestros hijos, ni para nuestros mayores, ni para nada. Entonces desde nosotros también ha salido esta iniciativa de querer reunirnos para visibilizar que esto es un problema real, no como dicen algunos, que el cambio climático no existe y que es un problema real y que está ya aquí, que es que no tenemos que esperar ni 50 ni 100 años, sino que en 20 años ya, como no mejoremos la cosa y como no se hagan políticas reales contra esto, no vamos a tener naturaleza ni vamos a tener un futuro digno. Una reivindicación que esta misma tarde ha salido a las calles de distintas capitales del mundo en busca de medidas globales que puedan velar por nuestro planeta.